El emprendedor tiene que entender siempre que cuando salga a competir va a tener tres errores fundamentales. Va a tener a los clientes, va a tener a las compañías o a los otros oferentes y va a tener fundamentalmente a la competencia. Cualquier cambio del gusto del cliente, la competencia va a cambiar. Por ende, yo como compañía tengo que cambiar. Ya no puede ser que como emprendedor nos paremos en una vereda muy cómoda y digamos, y la competencia cambió el precio, y no, ¿sabés qué? Yo, lo mío es otra cosa. Tenemos que entender que hay que buscar los fundamentos. Si la competencia cambia, como emprendedores tienen que entender que va a cambiar. Y la verdad cuando le digo de cambio, ustedes tienen que entender que tienen que hacer periódicamente un reglamento de precios. Sea una heladería, por ejemplo. Si están en una heladería en calle Oroño y Jujuy, por lo menos tengan el reglamento mensual de las seis heladerías que hay alrededor. ¿Por qué? Porque ese cliente, van a tener clientes esporádicos, pero van a tener clientes de precios. Entonces, es muy sano. No hace falta contratar ningún estudio de marketing para que le haga una entrega de un informe de pricing. Ustedes mismos, tómense en un sábado a la mañana, recorran, averigüen el precio, traten de ajustar esa oferta a la oferta de ustedes. Si ustedes hacen los deberes de manera correcta en términos de espinaje competitivo, van a ver que les va a ser más simple llegar al cliente y va a ser más fácil penetrar el producto a ustedes en el mercado. Una de las variables que me gustaría que el emprendedor aprenda es a cómo puede leer y cómo puede entender un mercado. Para esto yo les acerco una placa que la verdad que en la primera impresión, cuando vean estos matices de los círculos, van a ver que hay un montón de palabras que a ustedes les van a parecer cursi, les van a parecer, mejor dicho, aburridas. Mercado, marca, segmentación. Van a decir, Luciano, ya leí un montón de bibliografías del tema. A mí, lo que más me preocupa, lo que más interés tengo en que ustedes puedan incorporar, son los conocimientos de cómo pueden entender un mercado. Fíjense que acá tenemos una matriz de los tres círculos, donde tenemos mercado, cliente y marca. Y fíjense que alrededor de esta matriz tenemos factores externos. ¿Cuáles son estos factores externos? La política, la economía, el nivel social, la tecnología. Estos son algunos atributos externos que el emprendedor tiene que entender. Tiene que entender en qué situación de la economía nos estamos encontrando. Estamos en una situación de la economía pujante, la economía está realmente creciendo, estamos en una meseta. O sea, el emprendedor tiene que entender que el factor político a nivel contextual influye mucho. Si quiero comprar un kilo de helado, el factor político en ese mercado tiene mucho que ver. ¿Por qué? Hace más o menos tres años atrás, en Rosario, el kilo de helado valía promedio 47 pesos, entre 47 y 44 pesos. Vino una marca cordobesa que puso su kilo de helado a 29 pesos, 27 pesos. Hubo un revuelo en la ciudad por la cámara de heladeros que estaban defendiendo, si realmente era fiable o no que esta compañía Grido pueda desempeñarse. Estaban todos esperando un fallo. ¿Un fallo de qué? Un fallo de factor político, porque el Consejo de la Ciudad restringió a Grido de que pueda seguir atomizando su red de distribuidores, que lleguen a los barrios, que era la estrategia que él realmente quería. La verdad que al cliente final eso le hizo cambiar, obviamente, algunos diferenciales. ¿Por qué? Porque la señora de barrio 7 de septiembre, hoy por hoy, no va a poder tener un Grido cerca. No va a poder comprar su copa de helado a 7 pesos. ¿Por qué? Por un factor político.